Es grande, bastante fuerte y de un pelaje que te puedes quedar dormido encima de él. Si les hablo del bisonte, ¿conoces a esta especie curiosa y además de eso sabrosa? ¿Existen o existieron los bisontes voladores? ¿Cómo lo muestra en la grandiosa y mítica serie de Avatar, la leyenda de Anne? Pues amanecerá y veremos, dijo el cielo. Ella y ¿qué tal? Hoy presentamos el bisonte. El guasón, que digo el bisón o bisonte, es un género de mamíferos artiodatilos de la familia bovidae, conocido comúnmente como bisontes o cibolos, que en la actualidad se encuentra reducido a dos especies. El bisonte americano, bisón bisón, que vive perfectamente o preferentemente en las grandes llanuras de Estados Unidos, con los gringos, Canadá, con los medios gringos, y en México, güey, donde recientemente se lo encontró en vida silvestre por casualidad. Y por otro lado, el amenazado bisonte europeo, bisón o nasus, que vive preferentemente en los bosques y que actualmente ha quedado reducido a algunas pequeñas áreas protegidas de Europa. Y si, cualquiera de estas dos especies, te pega una embestida y te reinicia Wingo, que o sea, mira, solo mira esos músculos, tan más pinudos que los canguros. Las dos especies del género bisón también pueden cruzarse entre sí, generando normalmente individuos fériles capaces de seguir perpetuando la especie. El género parece tener su origen en el sur de Asia durante el Plioceno, donde surgieron una serie de especies con formas gráciles, con patas largas, cabezas pequeñas y jorobas poco pronunciadas, que luego se expandieron por el resto del continente. Luego, en el Pliococeno, es decir, básicamente en la era de hielo de la tierra, una de las tantas, obviamente. Tú imagina una de las películas de la era de hielo y ya está, algo así pero más brutal. Llegó y enmigabó a los bisontes, o sea, no hizo nada, casi en su totalidad lo mató. Los cambios climáticos posteriores terminaron por extinguir a los bisontes de Asia, con la excepción del Cáucaso, donde sobrevivió una subespecie endémica hasta el comienzo del siglo XX y se creó una especie ramoneadora propia del bosque en Europa. El bisonte europeo, B.E., bisonte bonassus, y otra en América, el bisonte o búfalo americano, bisonte bisonte, el cual a su vez se dividió en dos subespecies diferentes, una apacentadora de las praderas salvajes y el bisonte o búfalo americano de la llanura, bis, bisonte. El bisonte es herbívoro, como la vaca, come hierbas, incluyendo marihuana y jungos. El bisonte se aparea en agosto y septiembre, es decir, son selectivos para ser el delicioso y es polígamo, es decir, puede ser el delicioso con varias ejemplares y no solamente con una. Su periodo de gestación dura entre 260 y 280 días, tras el cual nace una sola cría, que es cuidar durante un año y ya a esa edad está lista para tirar, trompar y soplar mojos, literal, a piñúa ya. Ahora bien, ¿existe o existieron los bisontes voladores? La respuesta corta es no. Esto de la miniatura fue un pequeño trinqueo, obviamente, pero apreciado espectador, que entró al video por un interés relacionado a los bisontes voladores, por algo de nostalgia hacia Apa, el bisonte de Avatar, leyenda de Ana, o algo por el estilo, déjeme felicitarlo por su curiosidad. Y no dar por obvio la existencia de esta criatura mítica fascinante. A eso se le llama en ciencia duda metódica. Lo aprendí aquí en YouTube, literal. No en la escuela, desafortunadamente, como muchas cosas que nos aprenden en la escuela, así que felicitaciones. Aunque aún así le agradezco por estar en esta parte del video. Y si llegaste hasta aquí, pues continúa. Los bisontes tienen un pelaje de color marrón oscuro durante el invierno y uno más liviano de color marrón durante el verano. Llegan a medir hasta unos 60 metros de alto y 3 metros de largo y pesan de 450 a 1.350 kilogramos. Una barbaridad. Tanto el macho como la hembra tienen pequeños cuernos curvos, los cuales usan para luchar en época de celos y como defensa. Y con esos cuernos es con los cuales te pueden partir tu madre, en caso que lo requieran. La población de bisontes en territorio norteamericano en torno al año 1700 se estima entre 30 y 60 mil ejemplares. Sin embargo, para 1880 esta población ya se había reducido a un poco más de mil individuos debido principalmente a la destrucción y fragmentación de los pastizales, enfermedades y cacería. La caza del bisonte americano se precipitó después de la llegada de los ingleses a la costa este del continente, pues el valor de las pieles era bastante elevado y funcionó como un catalizador para la matanza de miles de animales. Cuando muchas de las naciones nativas, incluyendo Miami, Chuanet o Potawatomi, fueron desplazadas, el bisonte americano fue cazado casi hasta su extinción en el siglo XIX, quedando solo 750 ejemplares hacia 1890. El zoológico de Bronx mantuvo una de las manadas sobrevivientes de las cuales fue restablecida la población en el Parque Nacional de Yellowstone y otras reservas naturales. La total población de bisontes americanos es de aproximadamente 350 mil ejemplares, lo cual es bastante bueno. Hoy en día, más de los 150 mil de los 350 mil bisontes mencionados restantes son criados para consumo humano. Su carne tiene menos grasa y colesterol que la carne vacuna. En 2009 se inició un proyecto para reintroducir el bisonte americano en México, animal muy común siglos atrás en zonas del norte del país. A finales del 2018 la población de bisontes en México había crecido hasta alcanzar 184 ejemplares. En 2020, 19 ejemplares de jano fueron introducidos a la reserva natural El Carmen en el estado de Coahuila. Ahora bien, ¿qué tan comercial es esta carne de bisonte? Bueno, su precio por kilogramos ronda los 40 dólares aproximadamente, precio que puede variar según el país, la carnicería que lo venda y principalmente aquellos restaurantes que tengan en su menú servir esta carne y en la forma en que la preparen o la sirvan. ¿Cómo puede variar todo esto? ¿Cómo debe ser? La carne del bisonte tiene un sabor bastante fuerte, aunque su textura es tierna y jugosa. Se puede cocinar tanto al vapor, a la barbacoa, o a la plancha, al horno e incluso guisarla. O dicho de otro modo... Primero, voy a rebanarle las patas traseras. Aquí pondré el filete y aquí la panza. Tengo hambre, ya cállate. Luego el cuello. Es algo fibroso. Pero muy sabroso. Te dije... Por último, público curioso y culto, un dato épico que demuestra que los bisontes tienen un carácter y huevos es lo siguiente. A diferencia de su pariente cercano a la vaca, que huye de una tormenta que se aproxima, prolongando así su efecto torrencial, el bisonte se enfrenta a la tormenta y saca el fuá y viaja directamente hacia su camino. Al enfrentarse a ella, el bisonte, por decirlo de alguna manera, minimiza la cantidad de tiempo, miedo y malestar que experimenta ante la tormenta. Es decir, eso es entrar en modo bestia literal. Aprendamos de los bisontes a enfrentar los problemas de frente como una tormenta y no huir de ellos.